estamos en la pista 36 en el aeropuerto de la palma es uno de los pocos aeropuertos donde la única aproximación que se puede hacer es está basada en una radio ayuda n de b y es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy vamos a despegar el aeropuerto de la palma y vamos a hacer la aproximación n de b a la pista 36 es la aproximación típica que se hace en este aeropuerto la configuración del viento siempre o casi siempre tiene operativa la pista 36 porque tenemos viento del norte como podéis ver delante de nuestro tenemos bastante terreno elevado y una de las particularidades de este aeropuerto es precisamente que si viene el viento de aquella dirección donde tenemos el terreno justo del noroeste crea bastante turbulencia y genera bastantes limitaciones a la hora de operar en esta pista tenemos la componente típica de 12 13 nudos que viene del noreste y lo que vamos a hacer es despegar dar la vuelta a iniciar la aproximación a la n de b a la pista 36 desde el punto araco que es una aproximación estándar a esta pista lo que hemos hecho es configurar una capa de nubes cerca o alrededor de los mínimos de la aproximación para hacerlo un poco más interesante y entretenido las aproximaciones de no precisión como son las n de tienen se caracterizan por tener unos mínimos bastante elevados bastante altos en particular esta aproximación tampoco está alineada con la pista tiene una la aproximación final está desplazada con respecto al eje sí que lo que tenemos que hacer es el momento en el que tengamos la pista a la vista a maniobrar de forma visual para alinearnos nosotros manualmente con el eje y aterrizar a terminar la maniobra de forma visual tenemos ya la cabina preparada para hacer el despegue de la 36 de la palma y lo que vamos a hacer es en el momento en el que despeguemos vamos a proceder directamente al punto baraco y desde ahí vamos a iniciar la aproximación a la 36 de usando la única aproximación que tenemos a disponer para esta pista que es una n de b bueno manu al toga sr es autofrash blue one and red notes b one rotate b one rotate post this climb gear up a b one a b one a b one a b one Salesforce th harvest climb climb out of trust você a b one three class climb climb out of trust a b professora tu su des S-Speed Flap Zero Vamos a entrar en la espera de Harako mientras preparamos el avión para la aproximación en EDB. Vamos a la pestaña de aterrizaje y aquí vamos a preparar nuestra aproximación. Vamos a refrescar el último METAR, le damos a aplicar, tenemos viento de 0,3, 0,13 nudos, 22 grados y un QNH. De 1022, hay que seleccionar la pista, vamos a aterrizar en la 3,6 en La Palma. El landing weight, ahora mismo pesamos 63,2, así que vamos a poner 63 toneladas. Estamos bastante pesados y la pista tiene 2.200 metros, no es muy larga, así que lo que vamos a hacer es poner autobrake medio y la reversa al máximo. Y en el momento en el que le seleccionamos la condición de la pista, la pista está seca, nos calcula las distancias que tenemos en La Palma. La LDA es la Landing Distance Available, la pista mide 2.200 metros. Requerimos 1.469, que factorizado con un 15% nos da 1.689 metros. Si le seleccionáramos en lugar de medio low, veis que no nos da con el 15%, por eso hay que seleccionar autobrake medio en esta pista, no es muy larga. Y con este peso tan alto de 63 toneladas es lo que nos hace falta hoy. Vamos a meterle los datos, 30, 13, 22 y 1022. Venimos a la página de performance. Los mínimos para esta aproximación son 1.600 pies. Vamos a hacer la aproximación en full y esto nos da una velocidad de aproximación de 137 nudos. En el progress ya tenemos la pista, que es la desde la que hemos despegado, la Palma 3.6. Y si queréis ver la aproximación que le he cargado, venís aquí a la parte izquierda, GCL a 3.6. En la parte derecha arriba del todo a Rivals. Tenemos seleccionada la pista, la NDB a la 36. En este caso no hay ninguna vía. Le había puesto una llegada para poder tener el punto Araco. Y ya había seleccionado Comba 1 Quebec. Y luego he modificado la aproximación. Si venimos aquí al modo de plan, vemos que desde Araco nos manda al Charlie Quebec 3.6. De ahí seguimos al FAF, que es el Fox Quebec 3.6. Es este punto de aquí y ya desde aquí al punto de mínimos, que es Mike Quebec 3.6. Y a partir de aquí, que es donde vamos a estar establecidos a 1.600 pies, veis que ya el último tramo es visual hacia la pista. Esto lo tenemos que comprobar con la carta de aproximación. Esta es una aproximación un tanto peculiar, ya que al NDB de la Palma, que es Bravo X-Ray, le han acoplado un DME, con lo cual tenemos distancias DMEs. Desde la posición Araco, que está en la milla 19 de Bravo Víctor, volamos un arco basado en la milla 16 de Bravo Víctor y en el NDB, hasta el Bering 342 de Bravo X-Ray y a partir de ahí miramos al curso de final 3.5.0, que no está alineado con la pista. El curso de la pista es 0.04 y el curso de final es 3.50. De ahí que tengamos que maniobrar el tramo final de forma visual. Como veis, al lado izquierdo de la aproximación tenemos terreno bastante elevado, tenemos el pico más alto de 6.381 pies y cerquita, muy cerquita del viraje final, tenemos estos picos de 1.600, 1.800 y 1.200 pies. Como veis, el Initial Fix está en la milla 16, lo tenemos que pasar a 4.500 pies, de ahí vamos al FAF, que está a 3.400 pies y de ahí una senda de 3,3 grados para unos mínimos de categoría Charlie, que lo tenemos aquí de 1.600. Como veis, las MSAs son bastante altas, en el norte tenemos 10.000 y el resto del sector son 8.500 pies. Estamos terminando ahora el viraje para establecernos en la espera y aquí tenemos el tramo del arco, el Initial Fix y el Final Approach Fix. Si quitamos el terreno lo vemos un poquito mejor. Aquí tenemos codificadas las altitudes de 4.500 pies y 3.400 pies. Aquí tenemos el curso de final 3.50, las altitudes a las que va a pasar y si le damos a la derecha vemos las restricciones que tenemos de 4.500 pies en Charlie Quebec y de 3.400 pies en Foxtrot Quebec. ¿Cómo vamos a volar la aproximación? Las aproximaciones de no precisión, hay diferentes maneras de volarlas en el 3.20, pero nosotros vamos a volarla de la forma más sencilla y es, vamos a usar el modo de aproximación, vamos a armar la aproximación cuando estemos, hayamos pasado el Charlie Quebec y nuestro punto 2, es decir, el punto que tengamos en la parte superior derecha del ND, sea el Foxtrot Quebec 3.6, que es el punto de descenso final, es donde se inicia el descenso final de la aproximación. Una vez que estemos establecidos en este tramo y tengamos aquí el Foxtrot Quebec en la parte derecha, en ese momento y una vez que estemos autorizados a aproximación es cuando vamos a armar la pastilla de aproximación y aquí se nos van a armar la parte de navegación y APP final, cuando tengamos interceptados los dos, tanto la navegación lateral como la navegación vertical, aquí nos aparecerá APP final, quiere decir que el avión va a seguir la aproximación tanto lateral como verticalmente. Es muy importante estar establecidos y cumplir estos requisitos, ya que si no, el avión no va a capturar el modo de aproximación final. Es muy importante seguir el perfil de aproximación, tanto lateral como vertical. Tiene el avión calculado para que no encontrarnos con alguna discrepancia a la hora de armar la aproximación y que el avión no vaya a seguir la aproximación que tiene codificada en la máquina. Siguiendo todos estos pasos, no debería de haber ningún problema a la hora de que el avión vuele la aproximación. Para asegurarnos de que va a capturar la parte de la navegación vertical, el APP final, el avión en el punto final, en el Foxtrot KV36, nos debería de pintar una flecha azul como esta blanca, que es donde nos va a indicar que el avión cumple con todos los requisitos para volar la aproximación final en cuanto a trayectoria vertical de forma automática. Y si aquí en el Foxtrot KV tenemos la flecha azul que nos indica hacia el descenso, eso quiere decir que cumplimos todos los requisitos y que el avión va a volar sin ningún tipo de problema la aproximación de forma completamente automática. En la máquina deberemos de cargar, en la página de rayadudas, el NDB Bravo X-Ray, que ya lo tenemos seleccionado, 389, y el DME Bravo Víctor. Aquí le he puesto el rumbo 350, pero es a modo de recordatorio porque realmente no vamos a volar. No es un BOR, es simplemente un DME, solo nos va a dar millas, no nos va a dar señal de radiales. Una vez que hemos cargado la aproximación y hemos metido las rayadudas, aseguraros de que tenéis la pista cargada en la página de Progres para ver las millas a las que estáis. Entonces, hemos cargado la aproximación, hemos cargado los datos de aproximación con los mínimos y en el secundario, si queréis hacer una copia del activo, para tenerlo a forma de backup en el secundario. Vamos a activar ya la fase de aproximación y vamos a iniciar ya la aproximación NDB a la pista. Estamos ya en el tramo de Inbound Araco, así que lo que vamos a darle es immediate exit y a partir de aquí, ya cuando nos indique el descenso, vamos a iniciar nuestro descenso para hacer la aproximación. Vamos a poner el terreno, porque como veis, justo tenemos aquí, sobresaliendo de la capa de nubes, la isla de La Palma, en frente de nosotros. Como ya hemos activado la fase de aproximación, podemos entrar en la velocidad para que vuelen Manage. Aquí en la parte de arriba del NDB, podéis ver que tenemos cargada la NDB a la pista 3-6. Aquí siempre nos va a salir la aproximación que tengamos seleccionada. Y en el PFD, en lugar de tener las barras habituales del ILS, que habríamos seleccionado en caso de que fuéramos a volar un ILS, no las hemos seleccionado porque vamos a hacer una aproximación de no precisión. Y en este caso veis que tenemos en la parte inferior la desviación lateral y en la parte de la derecha, al lado del altímetro, tenemos las barras de desviación vertical. Funcionan exactamente igual que funcionarían las señales del ILS, de senda y localizador, pero en este caso son señales que nos proporciona el avión y que él calcula partiendo de la aproximación que tiene codificada en su base de datos interna. Al ser una aproximación de no precisión y que está basada en una rueda de ayuda, es siempre muy interesante que en alguna de las pantallas tengamos siempre visible la ayuda principal a la que estamos haciendo la aproximación. En este caso, la ayuda principal es el NDB Bravo X y es siempre interesante tenerlo en una pantalla para saber que la ayuda principal está correctamente funcionando. Eso lo podemos hacer poniendo el otro display en navegación en vez de en arco. Aquí vemos el arco completo y vemos todo el rato la indicación del NDB. Ya estamos llegando al punto donde nos inicia el descenso. Vamos a seleccionar nuestra siguiente altitud, que son 4.500 pies. Y vamos a empezar el descenso. En el momento en el que pasemos el punto Charlie Quebec 36 y aquí ya no lo tengamos indicado, sino que nos aparezca el siguiente, el Fox Quebec, va a ser el momento en el que podamos armar el botón de aproximación para que el avión nos arme el APP final en el momento en el que tenga interceptados los dos perfiles, tanto el vertical como el horizontal. Ya hemos pasado el Charlie Quebec, nuestra siguiente altitud es 3.400 pies, ya lo podemos pasar aquí. 3.400 pies, que es la altitud del Final Approach Fix, la que tenemos que estar en Foxtrot Quebec. Veis que ya es nuestro 2W Point, Foxtrot Quebec 36. En este momento podemos apretar la aproximación y veis que como ya estábamos en el perfil, teníamos capturado tanto el lateral como el vertical. Se nos arma directamente el Final APP, que nos indica que el avión va a seguir tanto el perfil vertical como el lateral. Ya podemos empezar a configurar el avión, Flaps 1. Y en el momento en el que ya tenemos aquí el Final APP completamente armado y el avión está siguiendo tanto el perfil vertical como el lateral, aquí ya podéis poner la altitud de frustrada, que en este caso son 3.000 pies. Por debajo de la velocidad de FLAP 2 ya podemos sacar FLAP 2. Y en el momento en el que pasemos Foxtrot Quebec es conveniente que hagamos chequeos de altitud y distancia. Es un cuadro que viene en la parte de abajo de la carta y en este caso nos dice que en la milla 8 tenemos que estar a 3.230 pies. Ya estamos establecidos en la aproximación final, también podemos pasar a Trackfly Path Angle. Estamos llegando al Foxtrot Quebec Trek 6, deberíamos de estar a 3.400 pies, con lo cual la altitud es correcta. Es un chequeo que es muy importante hacerlo ya que nos va a asegurar de que el QNH que hayamos seleccionado sea el correcto. En nuestro caso era 1.022. Vamos a seguir configurando, Tren abajo. FLAP 3 Y FLAPS FULL Y ya tenemos que hacer los chequeos de altitud. El siguiente chequeo que tenemos para el de Metralife es el de la milla 6, que tenemos que pasar a 2.540 pies. Milla 6, 2.540 pies. Con lo cual el avión está volando el perfil de forma correcta. El siguiente chequeo es la mía 5, 2.200 pies. Y aquí podéis ver el motivo por el que esta aproximación no está alineada con la pista, porque tenemos mucho terreno en la parte oeste de la aproximación y por eso nos hacen un offset. Milla 5, 2.200 pies. Hemos pasado correctamente. El siguiente son milla 4, 1.850 pies. Y ya los siguientes van a ser los mínimos. Deberíamos de estar buscando ya la pista. Ya hemos salido de la capa de nubes. Aquí ya vemos la costa. Y aquí podemos ver las luces de aproximación y la pista. Con lo cual ya podemos continuar nuestra aproximación de forma visual. Para hacerlo simplemente, aquí ya vemos la pista también. Lo único que tenemos que hacer es desconectar el autopilot. Desconectar los flight directors. Check. Y poner aquí el curso final de la pista que es 0.04. Continue. Allí tenemos ya la pista completamente a la vista. Y ahora lo único que tenemos que hacer es mantener el mismo régimen de descenso que llevábamos buscando el papi para completar la aproximación de forma visual. ¿Cuántas? Check. Ahí tenemos dos rojas y dos blancas. O sea que mantenemos alrededor de los 700 pies por minuto. Y eso nos va a llevar en una senda bastante buena a la pista. Teniendo en cuenta que tenemos bastante viento del norte, vamos a anticipar un pelín el viaje para no acercarnos tanto a este terreno. Y ya lo único que consiste la aproximación es en completarla de forma visual, manteniendo nuestra propia separación con el terreno. Si veis que se pone una en roja, podéis reducir un pelín el rate en vez de 700-500. Y en el momento en el que ya están, otra vez, podéis volver al mismo régimen de descenso que llevabais. Estamos estabilizados. Check. 100, 50, 40, 30, 20, retard. 5, 61, 40, 30,عت Marc+. Reverzas, spoilers. 70 nudos, ya podemos poner las reversas en idle. Y podemos desconectar el autokey. Tenemos que hacer el backtrack, así que nos desplazamos hacia el eje de la pista. y por debajo de 10 nudos, cuando estemos justo montados encima de la línea, ponemos todo el tiler a la derecha y le ayudamos con un pelín de motor para que no se nos pare durante el viraje. Y ya podemos continuar para librar la pista. Y esta es la manera de volar la aproximación NDB a la pista 3-6 en La Palma y nos permite volar de forma muy precisa, como habéis visto, tanto el perfil lateral como el vertical. Nos ayuda a completar estas aproximaciones de forma satisfactoria. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no dudéis en darle like, suscribiros y compartirlo con aquellos que creáis que le puede ser de utilidad. Si queréis apoyar el canal lo podéis hacer a través de nuestro Patreon, el link lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.